¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Que te meto un patatequila! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Oye, tío, tan lejos! ¡Pueblucho! ¡Pues nada! ¡Pueblucho! Bien, monedas ¡Ah! Más monedas Hola, Juan, los luchadores están platicando para el próximo torneo del Día de los Muertos No puede... No puedo dejarse pasar por ahí ¡Uh! ¡Uh! Vale Vale Ah, que no me puedo dejar pasar No puedo pasar por ahí Vale Eh, chicos Decirme qué tal se va a... Oye, volumen Respecto a mi voz y tal Porque... ¡Uh! Y llega Juan, voy a dar una cita pronto Y no quiero que falte tequila Vale Dios, te meto un cuñado Es que tranquila está la casa en estos días Pero no darme un bebé Pene Vale ¿Te da aquí una tía? LOL Hola, Juan ¿Te acuerdas de mi hijo el luchador? Por cacho, a trepa... Por cacho, a trepa, a dios, pene Ojo, he sido fuerte No soy yo, pero da igual Es verdad Yo era toda una masita de joven Ya verás LOL Vale, supongo que será aquí, chicos Hola, Juan Gracias por venir a ayudar Estoy tratando de hacer huevo aquí Estamos esperando que venga Gente de todos lados para el festival Incluso deja el presidente Ha vuelto a la Universidad de Santa Lucia Basta de chismap Puedes destrozar esa barrera de pene Toma Que fuerza Si no me podías hacerlo La hija del presidente Siempre dijo que tenías potencial Esta mola Chica, me alegro Que también el hijo del embajador Este fuera de la ciudad Él y la mejor el ministro del gabinete Qué escándalo Hablando del rey de Roma Mira quién está aquí Hola, Fraillo Juan Me pidió que me pasara hoy No he esperado encontrarte aquí Juan, te ves muy distra Acuérdate cuando éramos niños Y solíamos meternos Tantos problemas juntos Wow, parece que ha pasado una eternidad Estoy intentando ligar La verdad Has crecido Jaja Buen frais en el pene Vale Esta quede rabo Quede mucho Jejeje Esto es mejor que mis telenovelas Toma Ay, mamá Cuánto tengo que tirar a los niños Que no juegan con petardos Es que esta base Debería ser Chicos Chicos Esta quede rabo Mucho Hola Juan Qué onda Necesito casillas Para meter a caruda Pene Ay, Dios mío La mansión del presidente Ya mataste algo, Juan Haré algo Haré algo La mansión del presidente Corre, Juanito Corre ¿Alguien quiere jugar a ser el héroe? Está lejos del campo Chico De la capa Este no existe para ti Juan, Juan Corre ahora ¿Qué mierda? ¿Qué tenemos aquí? No me importa Fugir Esos ojos de tu cráneo Lol Deja a mí este Cala de flama Cala de flama Silencio Si Javier Si Jaguar Javier Estuviera aquí Podríamos confiarle esto Solamente te ha ocupado Me sabe esto En clencio de esquimador Yo mismo Soy Carlos Calaca Gobernador del mundo de los puertos Y tú no eres Tan siquiera un lutador Este parece para morir Ja, 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 ja ¿Ya está? Eh, muchachos Que me he perdido Juan ha muerto Así sea Chicos, bueno Hasta que gameplay Venga Nos vemos Vale, aquí nos acaba el gameplay A ver What Is this Nigga A ver Vale Lol ¿Qué mierda? Lol Hola Juan Soy tostada Guardiana de la máscara Lol Tostada Hola tostada Que interesante Que la máscara Se te haya revelado a ti Cala Que ha puesto Un universo Calera de pene Si te pones esta máscara Juan Tu poderte dará En el mundo de los vivos ¿Estás preparado? Soy Juan Soy luchador aquí El pueblo está siendo atacado Por esqueletos malignos Ahora soy luchador Hijo de puta Hijo de puta Toma Come cabrón Atrás caladera Ayuda 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 Tu luchador Sálvame Este es que Luchador Toma 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 Hijo de puta No es así Comprado de pene Ayuda Tenemos pene Toma 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 Por su amigo Dios Estoy roto Oh no Un espíritu oscuro Del inframundo A ver LOL LOL Ya está Eh no Tío Me quiero hacer ataques Dios Toma Eh mi mando se está volviendo loco Toma 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 eso Toma 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 ya Ah por fin estamos a salvo Ha salvado el día Sería bueno liberar a la gente en el pueblo y en el baño Te agradezco lo que has hecho el luchador Me preocupa la seguridad del presidente y su familia Busca las pistas en la taruchita Creo que algunos de los esqueletos se dirigían hacia allí Buena suerte luchador El mundo necesita tu ayuda Vale Si es así Si es por el mundo lo haré Toma Juan El luchador Os salvará a todos Hijos de puta Entonces ahora poder pasar aquí No Que antes me decía que solo podían pasar los luchadores Si Toma Toma A ver LOL A ver Tostado LOL 40 de plata Yo tengo plata A ver habilidades Que hace falta Basta Vale Vale El fuego está chulo Toma 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 Ya que soy una máquina Tío Toma 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 Me lo compio yo No están pillando No están pillando eh Toma 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 La jugabilidad Lo que es la jugabilidad Toma Vale Tiren bien Lo juro No se como ir a ese column Pero yo lo digo super alto Carlos Calaca Te rapierta un solo paso Más Y será tu fin Que te dije Que demuestre quien soy Si demuéstramelo Me llamo Jaguar Javier Una vez fui humano como tu En mi juventud Y me entrenaba en los mismos bosques Me convertí en un guerrero mítico Que se hacía las nobles redes Y conducía a grandes ejércitos A la victoria Por eso fue hace ya mucho tiempo Ahora sirvo a Calaca Los nuevos días a la terraza Acerca A ver como vas a casa Y los vas a ir con tus seres queridos Que destarudo Vale Vale Toma De la cara Pues si que me ha dejado tonto La verdad Vale ¿Lol qué es esto? No, no, no Vale Bien Estamos aquí Vale ¿Ahora qué? Pues nada Por ahí se puede que ir No Tiene un doble salto Vale Pues nada Espera a que llegue Joder Soy gilipollas Yo soy un mongolo Vale No, pero que hace Julio Dejadlo Soy Que nos quedan pena Ya está Saltamos aquí Y ya está Eh, eh Ahora se ve muy el mando LOL Vale, ya está, tío Se me había parado el mando de repente Hostia Flipa Vale, a ver, a ver Vamos Venga, vale Pero yo ¿A dónde tengo que ir? A ver, aquí Habilidades No, pe No tengo pasta Vale Ah, mira Puedo pasar por aquí Vale Darse con eso no es bueno Vale Pues nada Vale Que guau Ah, vale Hostia Vale Vale Vale, vale Vale, vale Así Vale, vale Saltamos Saltamos Vale Vale No es difícil, la verdad Bien Por aquí Vale Vamos Vale Toma Toma Que soy el Vamos Vale Ya está Joder, macho Vale Toma Vale Vale, easy Ahora que Vale Ah, una plata Vale Bien Eso ha sido bastante fácil La verdad Ahora vamos a ver Hasta dónde puedo Llegar Habilidades No puedo comprar nada Todavía Vale Así Joder Me lo han comido Vale Joder Soy retrasado Pero Pero tío Esto ya no tiene gracia Por favor Pegarme Es imposible Nada Oye Dios A ver ¿Quién quiere pegarme? Vale Joder Macho El mandigo De los huevos Vale Ya está A ver A ver Mando Mando Hola Mando Un poco Giliboyas Hostia Vale Solo estoy O sea Buenísimo Solo estoy pulsando Ahora mismo Solo estoy pulsando Un joystick Chicos Por favor De un momento Voy a calibrilar El mando Vale Ya está Hostia A ver Vale Macho En serio Pero tío Vale Para que quedaba bien esto No Menos mal Vale A ver Aquí va el generada No Eso que es Tío Que Luchador Loco ¿Por qué tienes que No me está Cochozo Hay que Venga Unas 15 Otra vez más What Atención Soy el gran Guay Se está tocando El paquete Lol Tu madre Esta soltera Tiene pareja Lol Miradlo Por favor Se tome el paquete Dios Vale 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 A ver A ver Chicos Está el move Por favor A ver Voy por aquí Voy a bajar Puedo meter Puedo meter Puedo 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 Pulsa MP Para realizar Este movimiento Vale Se empieza a romper Cabra Lol Rúster Rúster Húpercute Gancho Del calo Toma Anda Toma Toma Vaya 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 Lung Que detroso Toma Vale Ahora si que puedo Subir hasta aquí ¿No? Vale Era así Pero Vale Vale Hostia Eso mola ¿Eh? ¡Oh! ¡Embolia! Vale Vale Por favor Mando Tengo que ir bien Y tal ¡Joder! ¿En serio El mando este? ¡Oh! Voy a jugar Con puto teclado De ratón De verdad Lista de movimiento No Opciones Antidacción A ver Vale 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 Esperad Porque ahora no se pegar Con esto Vale 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 No lo juro Porque si no Si no es imposible Esto de verdad Y no han tomado Como el culo Lo peor es que ahora tengo un poco para luchar Porque no se luchan Toma 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 Venga Porque tú molas ¿No? Joder Toma Toma Vale Vale Que bien Vale Vale Cuidado Vale, hay que ser rápido con estos enemigos Bien, ya está Una plata de esta Vale, bien Ya tengo para comprarme lo de la salud Vale Vale Vamos a coger esto de la salud Ah, que solo me da un corazón de esto de salud Ya sé Ale ¿Como? 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 ¿Pero cuántos pueden salir de aquí? ¡Dios! ¿Por qué ha sido, tío? ¡Dios! ¡97 hits! ¡Toma, perras! ¡Oh! ¡Había, rombé! ¡Tiene plata, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Santa luchita! ¡Vale, chicos! Pues... No sé, vamos a... Vale, a ver, fuera, fuera, fuera Vamos a sacarlo por aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Venga, pues, nada, eso Espero que os haya gustado Si ha sido así, dale like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!